dirige tu vida no te dejes llevar por ella piensa en algunos momentos importantes de tu vida una boda el día de tu graduación o la primera vez que viste a tu hijo o incluso puedes pensar en sucesos transformadores como dejar el trabajo o leer un libro cualquiera de estas ocasiones puede ser el principal tesoro de tu biblioteca de recuerdos los momentos decisivos son experiencias valiosas que uno va acumulando a lo largo de la vida los encuentros negativos implican traumas o angustias por ejemplo imagina que te avergüenzan delante de tu clase o que te das cuenta de que tu pareja te ha engañado estos acontecimientos despiertan emociones y se quedan grabados en tu mente como la marca de un clavo en un muro de hormigón pueden afectarte tanto que decidas vengarte o perder la confianza en todo el mundo los momentos positivos suelen ser aquellos que recuerdas durante periodos difíciles o tristes de la vida o los que cuentas a los demás en las fiestas pueden hacerte sentir feliz encantado y orgulloso imagina a un padre que mira las fotos de sus hijos en la cartera y recuerda la alegría que sentía cuando eran pequeños o a una joven que está sentada en un taxi y oye una canción y de repente recuerda haber bailado con su pareja bajo la lluvia estos recuerdos llenan a una persona de cariño y afecto una vida excepcional se compone de momentos significativos la mayoría cree que esos momentos suceden porque todos los astros se han unido para que así sea sin embargo tú también tienes algo que decir sobre tu vida y puedes crear recuerdos positivos hermosos quieres convertir tus días de la marmota en un cofre de los tesoros con historias cautivadoras que contarás a tus amigos y familiares durante años si es así mejora la calidad de tu vida creando momentos decisivos para ti y para los demás cómo te engaña tu memoria imagina que vas a disneylandia con tu familia te levantas temprano y vistes a los niños con el apuro no desayunas en el hotel y te encuentras con un tráfico terrible cuando llegas ya estás cansado sin embargo la energía vuelve cuando ves el famoso cartel del parque impresionante te montas en la montaña rusa space mountain y te ríes tanto que te resulta imposible respirar cuando pienses en esa experiencia un año después recordarás únicamente los mejores momentos como la sensación de alegría con tu familia curiosamente tu mente descartará la estresante rutina matutina las largas colas quizá esto si lo recuerdes y el cansancio de tu cuerpo esto ocurre porque tu cerebro olvida la duración y el cuadro general de la experiencia y se centra en el punto álgido o pico y las transiciones el principio o el final este truco mental es útil para negocios cuyo éxito depende de la experiencia del usuario como hoteles o restaurantes la mayoría de los hoteles tienen un objetivo similar dar cobijo a la gente durante una noche pero qué pasaría si se fijara un propósito diferente hacer que el tiempo que el huésped pase allí sea inolvidable nuestras vidas se miden en momentos y los momentos decisivos son los que perduran en nuestra memoria tilde chip y si dan jiz aunque el lugar sea de lo más común puede destacar por sus servicios recuerdas un hotel en el que llamabas a un teléfono rojo junto a la piscina y te traían un bol de helado gratis el hotel magic castle hace eso la idea es ir más allá para ayudar a los clientes a crear recuerdos apreciarán el gesto y promocionarán el hotel mejor que cualquier anuncio los detalles marcan la diferencia entonces cómo generar esos momentos que cambian tu vida y la de los demás empieza por darte cuenta de que las experiencias decisivas pueden ser importantes o pequeñas las primeras pueden afectar drásticamente a tu vida como conocer a tu pareja o escapar de una catástrofe las segundas en cambio destacan sobre un determinado trasfondo como un acontecimiento extraordinario en tus vacaciones llevar una vida de días de la marmota es una elección que puedes cambiar la duración de los recuerdos también varía pueden durar un segundo o un mes entero por ejemplo puedes hacer balance de tu año en la universidad por las primeras semanas ya que el resto te parecerá cotidiano y conocido piensa en un día o un fin de semana que puedas pasar de forma diferente a los demás cómo puedes hacerlo especial haz de tu vida una aventura si recuerdas con detalle tus mejores momentos verás que no sólo fuiste parte de esa experiencia sino su creador te tocó la lotería porque compraste el boleto y te casaste con una pareja perfecta porque rechazaste a todas las personas que no te convenían profundizar en estas experiencias te permite ver cuánto poder tienes sobre tu vida sigue estos consejos para crear conscientemente los recuerdos más brillantes 1 céntrate en detectar el momento prepárate para convertir ese acontecimiento concreto en una gran ocasión algunos momentos tienen un potencial que no debes pasar por alto ya que se convertirán en un recuerdo fundamental si inviertes tiempo y esfuerzo las transiciones ocurren cuando empiezas una nueva página como tener un bebé o iniciar una nueva profesión estos acontecimientos están llenos de novedad sientes emoción e incluso miedo las mariposas del estómago se vuelven locas como si te hubieras comido todas las chocolatinas de tu despensa sin embargo a veces la gente pierde la oportunidad de hacer que ese día sea especial por ejemplo los nuevos empleados suelen rellenar formularios y firmar papeles en lugar de disfrutar de su primer día los momentos ocasionalmente notables no deben dejarse al azar hay que planificarlos e invertir en ellos till the chip hit y dan hit los hitos son momentos o fechas que marcan una nueva etapa o que resumen y subrayan la experiencia anterior algunos son universales como los cumpleaños y aniversarios que la gente celebra y valora más que otros por ejemplo cumplir 18 o 21 años es lo más importante en la juventud ya que convierte a una persona en legalmente adulta y significa que puede mudarse y comprar una propiedad los pozos representan los puntos más bajos de una experiencia o acontecimiento negativo son lo contrario de los puntos álgidos momentos positivos igual de intensos la mayoría ha vivido situaciones negativas desde agua fría en una habitación de hotel hasta un doloroso procedimiento médico llenar los pozos de amor y cariño puede convertirlos en picos por ejemplo las soluciones rápidas y una actitud humilde convertirán los momentos aversos en recuerdos positivos celebrar la vida significa honrar cada experiencia 2 asegúrate de que tu momento decisivo incluya uno o más de los siguientes elementos elevación percepción orgullo conexión aunque algunos momentos merecen más conmemoración y atención que otros puedes crear recuerdos poderosos a partir de las situaciones más cotidianas como los pequeños tesoros de tu caja secreta entradas de cine de tu primera cita o tu primera medalla de karate estas cosas no tienen valor para los demás pero para ti pueden no tener precio el momento de la elevación convierte tu vida en una fiesta piensa en esos días especiales en los que todos los colores parecían más vivos las emociones más fuertes y la gente más amable pueden ser fiestas viajes o citas eran excepcionales porque te sentías en una nube todo era fuera de lo común y novedoso algunos acontecimientos como las bodas o las competiciones ya tienen picos y resultan excepcionales llegan a un clímax en el que te sientes emocionado y el momento se graba en la memoria a largo plazo cuando eres joven sientes que el tiempo pasa lenta y desordenadamente pero cuando te haces mayor vuela tan rápido que te olvidas de arrancar las páginas del calendario la razón es que se acumulan acontecimientos memorables entre los 15 y los 30 años ya que la mayoría de las primeras veces ocurren en este periodo graduación primer beso trabajo matrimonio e hijos más tarde la gente se sumerge en la rutina y se olvida de celebrar cada ocasión de este modo muchos momentos valiosos pueden pasar desapercibidos este fenómeno se llama hueco de recuerdos no obstante puedes cambiarlo aportando novedad a tu vida tengas la edad que tengas el tiempo es el bien más preciado aprovechalo la capacidad de hacer que cada momento sea especial mejora todos los ámbitos de la vida desde criar a un hijo hasta desarrollar una empresa la mayoría de los directores generales o gerentes actúan a la defensiva llenando los pozos y estableciendo como objetivo prioritario un servicio sin quejas sin embargo esta postura rara vez termina con reseñas de cinco estrellas el truco está en superar las expectativas de los clientes yendo más allá por ejemplo las azafatas de southwest western lines hacen chistes divertidísimos durante los anuncios de seguridad los momentos de elevación son raros pero puedes conseguir más con unas cuantas estrategias aumenta el atractivo sensorial la ropa los objetos decorativos o la oficialidad forman parte de la mayoría de los actos sociales eso es lo que viste la realidad para hacerla extraordinaria sube la apuesta al efarbe encanta las malas ideas crean los mejores recuerdos la mayoría de los adultos viven rodeados de obligaciones y horarios aunque esa rutina les proporciona estabilidad puede arrastrarlos al pantano de los días grises los juegos las competiciones y las actuaciones distraen a la gente de lo convencional y le hacen vivir el momento rompe con el guión el efecto sorpresa es poderoso en las situaciones cotidianas hacen que una persona se sienta viva y con energía mostrando nuevos horizontes de la vida sabías que el efecto sorpresa ejemplifica que sentimos que el tiempo pasa más lento cuando sentimos alegría y nos divertimos este hecho científico contradice la creencia generalizada de que el tiempo vuela cuando se disfruta ya que los días rutinarios pasan más rápido el momento de la percepción aprende de la experiencia algunos acontecimientos pueden ser muy desagradables o dolorosos pero conducen al aprendizaje y al cambio positivo por ejemplo imagina que tienes un amigo que a menudo te pide dinero prestado pero nunca te lo devuelve de repente te das cuenta de que te ve como un cajero automático no como un amigo inmediatamente dejas de prestarle dinero los momentos de percepción tienen como objetivo enseñar no proporcionar placer hacen que tu conocimiento de ti mismo y del mundo sea más profundo y cualitativo puedes aumentar su frecuencia tanto para ti como para los demás mediante los siguientes métodos tropezar con la verdad hace que una persona aprenda de forma eficaz y abrupta es la comprensión que surge de la nada puedes acumular conocimientos en beneficio de tus seres queridos empleados o vecinos con tres elementos vitales 1 decide cuál es la idea que quieres que conozcan 2 elige un plazo breve para que se den cuenta 3 haz que lo descubran escenificando la situación o situándolos en un entorno concreto observa el problema para valorar la solución por lo tanto para hacer que alguien se dé cuenta de un problema y lo resuelva debes presentarle la situación de una forma más clara puedes hacer preguntas que le indiquen la dirección correcta pero no le dé la respuesta la verdad es más eficaz cuando se encuentra no cuando se impone el momento de la percepción es cuando quieres gritar bingo estirarse es ponerse en riesgo de fracasar por ejemplo al emprender un nuevo negocio o una nueva relación o al mudarse a otro lugar esta práctica te permite ver tus puntos fuertes y débiles y determinar lo que quieres y necesitas ya sea en el trabajo en una afición o en la vida también te muestra de lo que eres capaz la fórmula más eficaz para ayudar a los demás a estirarse y desarrollar su potencial comprende las siguientes etapas 1 establecer estándares elevados 2 asegurar a las personas su valor inteligencia y poder 3 orientarlas hacia el camino correcto 4 proporcionar apoyo a lo largo del camino esta fórmula funciona en cualquier entorno ya sea para mejorar el éxito académico de un hijo para capacitar a los empleados aunque pueda parecer radical o contraintuitiva permite su desarrollo por ejemplo sarah blake lee fundó su empresa spanks porque no tenía miedo al fracaso su trayectoria profesional fue todo un reto y soportó muchas derrotas antes de crear su propio negocio además su padre le enseñó a tratar las pérdidas como una lección no como una tragedia preguntando regularmente a sus hijos en que fracasaban el momento del orgullo construye el éxito a través del reconocimiento y el valor las medallas certificados y premios simbolizan experiencias vitales en las que otros han reconocido y elogiado tus logros el componente social pone de relieve tu esfuerzo y te motiva a seguir progresando las personas suelen influir en tu vida sobre todo en la infancia un profesor puede inspirar a sus alumnos o hacer que se sientan menospreciados muchas tienen historias estremecedoras de cómo su talento y creatividad fueron reprimidos en la escuela un problema similar afecta al mundo empresarial los empleados suelen dejar el trabajo porque no se sienten apreciados ni tenidos en cuenta por eso el reconocimiento de supervisores y directivos es fundamental para su rendimiento la necesidad de dinero empuja a una persona a trabajar pero sólo el estímulo y el reconocimiento hacen que lo haga con amor sin embargo el elogio no debe programarse ni planificarse debe ser natural y dirigirse específicamente a un comportamiento o logro concreto donors choose es una de las pocas empresas que ha conseguido sistematizar el reconocimiento sin perder su enfoque personalizado las personas que han contribuido a la compañía reciben un paquete de cartas manuscritas de los estudiantes a los que han en el momento del orgullo construye el éxito a través del reconocimiento y el valor las medallas certificados y premios simbolizan experiencias vitales en las que otros han reconocido y elogiado tus logros el componente social pone de relieve tu esfuerzo y te motiva a seguir progresando las personas suelen influir en tu vida sobre todo en la infancia un profesor puede inspirar a sus alumnos o hacer que se sientan menospreciados muchas tienen historias estremecedoras de cómo su talento y creatividad fueron reprimidos en la escuela un problema similar afecta al mundo empresarial los empleados suelen dejar el trabajo porque no se sienten apreciados ni tenidos en cuenta por eso el reconocimiento de supervisores y directivos es fundamental para su rendimiento la necesidad de dinero empuja a una persona a trabajar pero sólo el estímulo y el reconocimiento hacen que lo haga con amor sin embargo el elogio no debe programarse ni planificarse debe ser natural y dirigirse específicamente a un comportamiento o logro concreto donors choose es una de las pocas empresas que ha conseguido sistematizar el reconocimiento sin perder su enfoque personalizado las personas que han contribuido a la compañía reciben un paquete de cartas manuscritas de los estudiantes a los que han ayudado imagina leer una divertida carta de un niño de seis años agradeciéndote unos lápices te llenará de orgullo y lágrimas el reconocimiento es una herramienta de motivación universal la ludificación es una forma excelente de potenciar los momentos de orgullo en lugar de fijar un objetivo ambiguo crea un recorrido lleno de metas y pequeños logros que valga la pena destacar y celebrar por ejemplo haz un plan como este si quieres perder peso 1 sube por las escaleras en lugar de utilizar el ascensor durante la próxima semana 2 cena una ensalada 3 corre un kilómetro y medio por último la valentía aviva el orgullo pero esta cualidad exige práctica a veces la gente permanece indiferente porque no sabe cómo responder o está tan desconcertada que no reacciona a tiempo por ejemplo puede que sepas cómo actuar cuando alguien humilla a tu amigo pero para actuar hay que ser valiente poner en práctica la intención te ayuda a predeterminar tu respuesta y a intervenir con rapidez así que haz una lista de las posibles situaciones que podrían requerir tu reacción y elabora la mejor solución para cada una de ellas ahora puedes contar contigo mismo porque estás preparado para cualquier potencial conflicto demostrar valentía también significa sobrepasar los límites tomar la decisión correcta bajo presión o mantener tus valores ser valiente en el día a día puede inspirar a otra persona y llevarla a sus propios momentos de orgullo momento de conexión crea lazos irrompibles el aspecto social hace que cada momento decisivo sea más intenso pero también tiene el potencial de crear vínculos afectivos cuando una experiencia convierte a dos extraños en mejores amigos por ejemplo una catástrofe o una guerra pueden provocar valentía y abnegación los momentos de conexión inician una relación y pueden salvarla o mejorarla en un momento difícil por ejemplo cuando tu pareja ha descubierto algo sobre su matrimonio hace cosas extraordinarias por ti y se vuelve más cariñosa y afectuosa transformando drásticamente su vida en común las personas apoyan las relaciones a través de diversos medios algunos de los cuales son inconscientes a menudo se ríen de chistes que no son graciosos porque la risa es una herramienta socializadora fundamental destinada a cohesionar la dinámica de grupo hace que todos se sientan incluidos y valiosos además los acontecimientos importantes requieren ser presenciados conciertos bodas fiestas desfiles y festivales son momentos sociales en los que la gente se siente parte de un ambiente especial y extraordinario este sentimiento une la energía para que todos estén en la misma onda una herramienta consciente para conectar con alguien consiste en pasar juntos por un momento duro o afrontar y resolver en equipo una tarea difícil si los objetivos de dos personas coinciden y trabajan como aliados no como rivales su camino desembocará en uno solo como si fuera un río haciéndose más fuerte y profundo las personas se unen cuando tienen el mismo propósito mientras que la pasión es personal y a veces aísla a los individuos entre sí el propósito los une entonces cómo puedes descubrirlo o desarrollarlo preguntándote por qué esta pregunta acabará conduciéndote al propósito subyacente de tu trabajo relación o vida recuerda siempre que una conversación significativa puede salvar vidas otro método para profundizar en una conexión es a través de la comunicación no charlas triviales sino auténticos de este modo todos tienen voz y se sienten escuchados preguntas íntimas como cómo fue tu infancia o qué valoras de ti mismo y de los demás pueden convertir a conocidos lejanos en amigos íntimos es posible que algunas personas se sientan molestas o tristes simplemente porque nadie les ha preguntado cómo les ha ido el día por último mejora tus relaciones fomentando la comprensión la aprobación y el cuidado mutuos empieza por preguntar a tus seres queridos qué es lo más importante para ellos y ajusta tus acciones a sus necesidades demostrarás que los valoras y respetas sus elecciones y deseos conclusión la vida es como una cobija de retazos los recuerdos más brillantes se pegan en tu memoria mientras que las semanas mundanas se desvanecen y desaparecen lamentablemente muchas personas viven los días difíciles creyendo que la alegría las aventuras y la diversión deberían ocurrirles a ellas esperan la felicidad en lugar de construirla los momentos decisivos los originas tú mismo no esperes a las vacaciones para viajar y ver algo nuevo ni esperes que otra persona te llene de alegría crear recuerdos es buscar tesoros buscas las perlas del conocimiento la elevación el orgullo y la conexión entre la arena de las horas y los días de la vida cotidiana así que decide qué te falta y asume el control de tu destino puedes construir momentos decisivos para tu familia tus amigos o tus compañeros de trabajo por ejemplo una celebración para tus hijos después de cada curso escolar puede reforzar su poder y aumentar su éxito académico mientras que una conversación profunda con tu amigo puede ayudarle a darse cuenta de sus valores eso a mejorar su vida crear momentos decisivos requiere trabajo sobre todo si tienes una agenda apretada y un equilibrio entre trabajo y vida privada sin embargo siempre vale la pena prueba esto sigue estos pasos para disfrutar de una vida magnífica y plena uno imagina que estás en tu lecho de muerte suena macabro pero es convincente dos piensa en las tres cosas de las que más te arrepientes a lo mejor trabajas demasiado o te gustaría pasar más tiempo con tus hijos tres cómo puedes transformar estos arrepentimientos aumentando los momentos decisivos por ejemplo puedes crear situaciones de elevación y conexión con tus hijos organizando picnics familiares o jugando a juegos de mesa cuatro actúa y haz que tu camino en la vida sea memorable